Primero es el mes de diciembre, el mes de la alegría, de la felicidad, de la confraternidad, de la unidad. Si a eso le sumamos el que estamos terminando con singular éxito, el vigésimo año en el cual nuestro cantón, nuestro pueblo, nuestra comunidad, ya como una tradición que acentúa sus valores, sus principios, que procura que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan mejores posibilidades de profundizar en esos valores de patriotismo, de amor a nuestra tierra, viene realizando. El momento cívico es una de las cosas que nos unen, eso es lo que nos distingue como piñacienses, que privilegiamos lo que nos une a lo poco de lo que nos desune. Por eso es que nuestra tierra progresa, avanza y crece todos los días por el esfuerzo mancomunado de sus hijos, porque sus niños, sus niñas fortalecen sus valores familiares. Cuando protegemos los espacios físicos, cuando protegemos los espacios de crecimiento intelectual que se dan a las escuelas, cuando los profesores se transforman en maestros y cuando los padres de familia poco a poco asumimos la responsabilidad que tenemos para consolidar esos valores familiares, es que nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra y honrados de poder representarlos durante este periodo alcaldicio. De nuestra parte, en esta Navidad, en este fin de año, en esta clausura del momento cívico, del presente año y de la presente administración, les queremos decir muchísimas gracias a las niñas, a los niños que permanentemente y todas las semanas han participado. Muchísimas gracias a las instituciones educativas, clasistas, gremiales de desarrollo de piñas de nuestra ciudad y de cada una de nuestras queridas parroquias por aceptar nuestra invitación y participar permanentemente de este evento. Muchas gracias a todos. Ratificamos nuestro compromiso solemne y permanente de seguir trabajando por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores y por todos. Esta administración ha sido centrada en eso justamente, en el humanismo, en el hombre como eje y centro de nuestro trabajo. Y ahora que celebramos la Navidad, luego de más de dos mil años, el propósito fundamental sigue siendo el mismo, luchar juntos, unidos, para que mancomunadamente podamos lograr mejores espacios de equidad, de justicia social, que podamos entregar un piñas mejor que el que lo recibimos, que nuestros niños y que nuestros jóvenes, con su educación fortalecida en la casa, en el hogar, en sus escuelas y en sus colegios, tomen la posta y puedan seguir avanzando para que nuestra tierra sea mejor que hasta ahora. Para que esos 73 primeros años, desde que se cartonizó piñas, sean un bonito recuerdo, pero que lo que se viene es mucho mejor todavía. Por todo eso, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Queremos tenerlos, tenemos la satisfacción de compartir con ustedes algunos agazajos navideños con el patronato municipal, con la querida reina Alexandra, con Silvia, la de reina, con el consejo municipal en las parroquias y en el centro de nuestra ciudad. Y hemos obtenido la autorización correspondiente de parte del distrito educativo para el jueves tenerlos a ustedes. Los invitamos cordialmente al instituto 8 de noviembre para por quinto año consecutivo poder compartir momentos de alegría, de felicidad, como hasta ahora, que estoy seguro que estos niños, a través de un pesebre viviente o a través de un arbolito que nos une en el parque y a través de los viñancicos, nos van a demostrar que la alegría de la Navidad existe en piñas y particularmente en nuestros corazones. Muchísimas gracias y bienvenidos todos.